Muchachos, mucha vista para elegir su pareja ahora, porque este tono es largo. Amigos, un gusto tremendo estar con esta familia tan simpática. Una gorda prima. Todos a bailar. Y un poquito de palmas. Cada uno con la suya. A dos con leche me quiero casar, con una señorita de Portugal. Que sepa tejer, que sepa volar, que sepa abrir la fuerza para jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Vamos a hacer un trencito, pero se va a gustar mucho la cintura. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Un abrazo! Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y velos de azul. La llegué a la iglesia y se me posticó, la tengo en la cama con un gran dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Brinca la tablita que ya la brinque. La campanita. Brinca la tu ahora que ya me canse. ¡Qué bonito suma, nena! ¡Todo el mundo a bailar en área de cáncer! Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, y le da comida y respeta abrigo. Los pollitos duermen acurrucaditos, bajo de sus alas, hasta el otro día. Los pollitos duermen acurrucaditos, bajo de sus alas, hasta el otro día. ¡Vamos, muchachas, ese pecho! ¡Buenos días, mi señoría! ¡Mata el tirotirulán! ¿Quién quería su señoría? ¡Mata el tirotirulán! Yo quería una de sus hijas. ¡Mata el tirotirulán! ¿Y a cuál de ellas la quería? ¡Mata el tirotirulán! Yo quería a Rosita. ¡Mata el tirotirulán! ¿Y qué oficio le daría? ¡Mata el tirotirulán! La pondría de barredora. ¡Mata el tirotirulán! ¡Ese oficio no me gusta! ¡Mata el tirotirulán! La pondría de lavar platos. ¡Mata el tirotirulán! ¡Ese oficio no me gusta! ¡Mata el tirotirulán! La pondría de princesita. ¡Mata el tirotirulán! ¡Ese oficio sí me gusta! ¡Mata el tirotirulán! Pues hagámosle la fiesta con la copa de champán Pues hagámosle la fiesta con la copa de champán Y ahora viene mi compadre Lobo Y si sienta le ponemos una vuelta Juguemos en el bosque mientras el Lobo está, Lobo está Espérenme un momento que me acabo de levantar Patatín, patatón, el Lobo es un dormilón Patatín, patatón, el Lobo es un dormilón Y mientras se les pereza, tirémonos de cabeza A la laguna del bosque, el baño de la princesa Juguemos en el bosque mientras el Lobo está, Lobo está Y ese Lobo se ha quedado dormido Espérenme un momento que la cabeza me voy a afeitar Patatín, patatón, el Lobo es un dormilón Patatín, patatón, el Lobo es un dormilón Mamá de niñas de cigarras, todavía un sabatón Patatín, patatón, el Lobo es un dormilón Vamos a ver, ¿qué pasa ahora? A ver un trencito, muchachos, donde el jardín Ron, 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 pelicito pelicón Que cortes ese ruido que pasa por ahí De día ni de noche no dejan ni dormir Somos los estudiantes que venimos a rezar A una capillita en la Virgen del Pilar Con un pañuelo de oro y otro de plata Salga la que salga por la puerta falsa Salga la que salga y por la puerta falsa Vamos, cachito Vamos a ver, trencito Bueno, con un vaso de chicha por ala Así yo también Cuac, cuac, cuac Qué bonito trencito Este patro de rojo Que me río, primo Una vuelta a la derecha Este es una laguna En ella patos hay Que nada muy alegre Cantando cuac, cuac, cuac Cansado ya del agua Se salen a pasear Comiendo sus patitas Cantando cuac, cuac, cuac A la hua los patitos van Y muy contentos volverán El gigante a veces allá Y va cantando cuac, cuac A la hua los patitos van Y muy contentos volverán El gigante a veces allá Y va cantando cuac, cuac, cuac A veces tres La castilla se me fue Por la calle la Merced No me pegue maestrita Que mañana la traeré A veces tres Mañana a primera hora Voy corriendo a la Merced Buscaré a tu encontrarla Yo se lo prometo a usted Buscaré a tu encontrarla Yo se lo prometo a usted Vamos a ver Hoy ya está a buscar un caucao Maldito ¡Sáquen los sándwiches! ¿Qué hace fue el sándwich? Juan Blu se fue a la guerra Y no sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá Vendrá para la Pascua O para Navidad Vendrá para la Pascua O nunca, nunca más O nunca, nunca más Maldito a muerte en guerra Qué olor, qué olor, qué pena Maldito a muerte en guerra Y nunca más vendrá Y nunca más vendrá A bajar el puentecito Así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todo bailan y yo también Hacen así Así las cocileras Hacen así Así me gusta a mí Ustedes señores lo dicen ¡Qué pena para bailar! ¡Ay, que ya voy! ¡Ay, que ya voy! ¡Soy otro! 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 Bueno, atención un momento Ahora todo el mundo a cambiar de pareja ¿Listos? A la una A las dos Y a las... Doncella del Prado Que al campo salite A recoger flores Del mayo y de aviñón ¡Soy la niñita Del congelador Es que vengo a jugar Y me encuentro con quien Pues siendo tan bella No encuentras con quien ¡Así! Me copia tu gusto Ya que hay más de cien Yo escopo a este niño Por ser el más bueno Por ser el más bello De todo el jardín Y ahora que hallaste La prenda querida Feliz a mi lado Podrá ya probar ¡Vamos! Este encanto Este compadre Ha salido el peligro La primo Ya ha salido de la gorda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegra! ¡Vamos! ¡Alegra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Teresa ¡Vamos a Teresa Y entonces dijeron todos Que viva la reunión! ¡Viva la reunión! ¡Viva! 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 Espera una niñita Graciosa y muy bonita Que cuando pedía agua Se echaba a zapatear A la niña Que está en medio Le quisiera regalar Una virgenchita de oro Que la virgen de Pilar ¡Salud! Es yungara para yunga Es yungara para allá Es yungara para yunga Es yungara para allá Hay que seguirla para conseguirlo Con el patito Con el patito Es el ratón de playa única ¡Ajá! Está muy bonito ¡Ese patito como me gusta! ¡Aye, ay! Un pericotito Traviendo y bonito Sacó su ociquito Por un brecetito El gato muy vivo Apenas lo vio Le tiró un carpaso Y se lo comió ¡Y ahora viene el gato! Estaba el señor Don Gato Ron Ron Estaba el señor Don Gato Ron Ron Sentado en su tejado Ron Ron Sentado en su tejado Ron Ron Tejiendo la media Media Ron Ron Tejiendo la media Y el zapatito calado Ron Ron Y el zapatito calado Ron Ron Pasó la señora Gata Ron Ron Pasó la señora Gata Ron Ron Con sus hojasos Muy verdes Ron Ron Con sus hojasos Muy verdes Ron Ron Y el gato de puro Susto Ron Ron El gato de puro Susto Ron Ron Cayó de pecho Al suelo Ron Ron Cayó de pecho Al suelo Ron Ron Ahora viene la mosita Dale, dale, dale Dale a la mosita Con la tierra grande Con la chiquitita Cóbale, cóbale, cóbale Cóbale, cóbale, cóbale Cóbale, cóbale, cóbale La carana se va a terminar Ahora sí se va Se acaba, se acaba, se acaba Parece que se termina la carana Se va, se va la lancia Se va con el pescador Se va la barca En esa lancia Que cruza el mar Se va, se va, mi amor Y las anchovetas Se va, se va la lancia Se va con el pescador Sí, señor En esa lancia Que cruza el mar Se va, se va, mi amor Se va, se va, mi amor Se va, se va, mi amor Se va, mi amor